Nos mandan a hablar de Televisa, cuando ya damos las gracias aquí en Multimedios, nos mandan a hablar rápido de Televisa, oigan, que no van a hacer nada, no, vénganse por acá. ¿Quién les habla de Televisa, te acuerdas? Sí, este... ¿Alberto? No, Eugenio. Eugenio. Tuvimos una junta con el licenciado Eugenio y nos ofrece, ¿saben qué? Pues, este, vénganse por acá, vamos a hacer un programa de televisión para ustedes, los Cazafados, perfecto, los Cazafados. Este, empezamos a trabajar con los Cazafados y en ese tiempo también estaban los Chicharrines. Sí. Entonces, nosotros estábamos como que también con el nervio, pues, obviamente, es, este, molesto quizás para... Que llegue la competencia. Que llegue una competencia. Una competencia, ¿sabes? Porque en cierta forma éramos una competencia para ellos. Y Chicharrines eran los únicos infantiles. Eran los únicos infantiles, payasos. Bueno, y Lore. Pero payasos eran los únicos. Entonces, pues, sí estábamos como que tensos, pero realmente, ahorita ya nos... Lo platico con los Chicharrines, son grandes amigos, porque aparte de eso son grandes payasos y talentos increíbles de esos pocos que hay. Totalmente. Este, ya lo platicamos entre risas, ¿no? Pero a veces sí nos tirábamos ahí entre programas. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿qué les decían ellos? ¿Quién empezó? Eh, se me hace que empezó Pompo. Ay, Pompo sin peleonero. Ay, ahora sí que Pompo tan tonto. Pompo tan tonto. Oye, ¿pero qué decía? Pues es que Pompo les tiró desde multimedios, entonces yo ya tenía como que esa pena ajena, porque yo, sin deberle temblar, yo a mí me gustaban los Chicharrines, o sea, yo los admiraba como payasos, porque uno siendo payaso admira a otro payaso que sea un... Y también el papá, o sea, muy similar a lo de ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. El papá con ellos. Sí, sí, sí. Y, pues, ay, Pompo, ya sabes que a veces hay momentos de inmadurez, ¿sabes? Sí. Entonces cuando Pompo empieza, pues también no estaba grande, tenía 27 años. Ajá. Entonces, ay, Pompo tan tonto. ¿Pero qué decía, güey? ¿Qué alcanzó a decir? Es que yo no recuerdo qué le alcanzó a decir, pero fue una nota, o sea, salió nota que los payasónicos le tiran a los Chicharrines. Cuando estaban en multimedios. Sí, 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 sí. Pero luego ustedes llegan a Televisa y Pompo les vuelve a tirar. Pues algo así, porque es que ya no sé ni qué. O sea, si te digo algo, te lo voy a inventar. Sí, claro. Ok. Pero sí recuerdo, y ahorita ya lo platicamos y los Chicharrines dicen, pues es que Pompo nos tiró y nosotros no hicimos nada. Sí, sí te creo. Y pues ahí la gente, yo creo que pensó por eso que estábamos peleados, pero no, no, un saludo a los grandes payasónicos, los Chicharrines, son muy buenos amigos. Sí, la neta, son muy, muy, y muy buenas personas. Sí, muy buenas personas. Muy buenas familias. Sí, sí, sí. Bueno, y luego yo me acuerdo que entran a Quezafado, o hacen Quezafados, y se traen a tu primo, Ari. Ari, sí, sí, sí. Ari y otro más, ¿no? A Flakini. Ah, se trajeron a Flaco. Pero Ari no estaba en Multimedios, ¿no? No, 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 no. Ari estaba en Guadalajara. Ari, él era un payaso muy exitoso en circos. Él trabajaba en grandes espectáculos circenses por toda la república. Entonces, Ari entraba en el concepto porque se veía, este, en nuestra línea, pues, él también un poco maquillaje, estaba joven, era atlético. Entonces, igual, digamos que teníamos a Pompo, que es el patiño. Ari, en este caso, era como el músico, el joven. Flakini era, por así decirlo, el gracioso, el bobo. Y yo me quedé en la parte de la esencia juvenil. Que, por cierto, Flakini es buenísimo. Sí, muy bueno. O sea, tiene un talento increíble. Tiene mucho carisma, Flakini. Sí, sí, sí. Yo trabajé ya con él en el club. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, no, 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 buenísimo. O sea, es natural este güey. Tiene un angelote mi primo que la verdad es que... Es correcto.